¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Tribuna TV y aquí queremos que se quede con la mejor información de cara al fin de semana. Esta es la crónica de un pueblo que dependió durante décadas del trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Leonardo Torija con la historia. En el municipio poblano de Juan Galindo cayó como balde de agua fría el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende los derechos laborales de quienes trabajaban en Luz y Fuerza del Centro para no concederles el beneficio de un patrón sustituto. A pesar de que en esta localidad, ubicada en la Sierra Norponiente de Puebla, aún se respira un ambiente de tranquilidad, los más de 450 electricistas en resistencia, así como mil trabajadores foráneos y otros 1.100 jubilados, no pueden ocultar su coraje en contra del máximo tribunal del país. Él lo que nos demuestra es que una ciudadana francesa, ahí en la misma Suprema, unos días antes, sale inmediatamente del problema cuando tiene una condena de no sé cuántos años y sale, creo que salió más rápido que cuando vas al Seguro Social y te dan de alta, ahí te tardas unas dos, tres horas en lo que te hacen en alta. En la tarde esta mujer ya estaba en el aeropuerto, pero ahí se ve cuál es la condición de nuestro gobierno federal y aparentar ante el extranjero, quedar bien con ellos y a nosotros que somos la clase trabajadora, una empresa que es paraestatal, que enriquece precisamente al mismo gobierno pues que la atención que tiene hacia los trabajadores. Incluso los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas aseguran que la resolución en cuestión no los mata, al contrario los fortalece, ya que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tocaron el músculo de su organización y continuarán tomando las calles como desde hace tres años lo vienen haciendo. Vamos a hacerles sentir que lo único que hizo fue tocar el músculo de nuestra organización y esto va a responder de esa forma. No tenemos para nada en ningún momento la intención de prestarnos a lo que él quiere. Él ayer nos dejó la Suprema libre, no tenía policías, no tenía nada. ¿Sabes cuál era la intención? Que nosotros cayéramos en alguna agresión, en algún tipo de, no sé, levantamiento o eso. Pero ¿qué creen? El sindicato mexicano se ha basado en la lucha y nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. Por menos nuestros compañeros, tenemos 10 presos políticos, por menos los metieron a la cárcel y les están inventando una de delitos con los cuales no pueden salir, pero todos sabemos, son presos políticos, su único delito de ellos es defender, defender su trabajo. Mientras tanto, la economía de Nuevo Necaxa se ha visto seriamente afectada, pues el 95% del mercado interno dependía de los electricistas, mismos que ahora se convirtieron en floricultores, albañiles y otros, como Román Olvera, un hombre que trabajaba como operador de una central automática de la compañía de luz, se incorporaron a las filas del ayuntamiento. En este momento estoy aquí colaborando con el presidente municipal. Llevo, voy a hacer dos años que me hizo la invitación aquí para que pudiera yo estar en su equipo de trabajo y pues así como, bueno, en este caso yo tuve la suerte de que me invitaran, pero desgraciadamente hay compañeros que no han corrido con esa misma suerte y han tenido que salir a buscar por fuera ese sustento económico para poderles llevar economía a sus familias. Por lo anterior, los ex trabajadores, que en un principio accedieron a ser liquidados, nuevamente se integraron al movimiento, ya que el gobierno federal no les otorgó ni la mitad del dinero que les prometió. Es importante mencionar que este jueves por la noche, los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas sostuvieron un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación Federal para lograr un acuerdo y evitar movilizaciones masivas. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final, gracias por el favor de su atención. Les recuerdo estar pendiente durante este fin de semana de las cuentas de Twitter arrobafermaldonado15, arrobapedepuebla, arrobaTribunamedios y arrobaFactoryTV. Gracias por su atención.